Las tribus son aquellos grupos sociales que se componen por individuos que comparten diversos aspectos, como su origen, sus tradiciones y hábitos. El concepto suele emplearse con referencia al conjunto de sujetos que tienen ciertas características compartidas, y urbano es aquello vinculado a las ciudades, por lo que una tribu urbana es el conjunto de personas con ideas y pensamientos, hábitos similares o iguales, pero en un ambiente de ciudad o moderno. En el mundo existen tribus urbanas muy raras y bizarras, que en este vídeo te enseñaremos a fondo. Antes de comenzar el vídeo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, que gracias a tu apoyo es como seguimos subiendo vídeos, y sin nada más que decir, comencemos con esto, así que ponte cómodo porque estas son las 11 tribus urbanas más raras del mundo. Número 1. Sentai. Los sentai son una de las subculturas más bizarras que hay. Ellos se cubren todo el cuerpo de pies a cabeza con una mezcla de nylon y spandex, incluso su cara, lo cual les da un aspecto muy bizarro y no solo eso, sino que también en la mayoría de las ocasiones lo usan para rituales sexuales. Según ellos, les da confianza y hacen que se vean bien. Número 2. Vail Hits. Los Vail Hits usan soluciones salinas que solo duran unas horas para modificar su apariencia, así que tienen que estar constantemente inyectándose dichas soluciones cerca de los ojos, algo que podría dañarle su cerebro o algo de la cabeza. Se inyectan las soluciones principalmente en la frente, lo que les causa un tipo de sensación gustosa, el hecho de tener dentro de su cuerpo algo muy diferente a los demás. Número 3. Feeders. Un feeder o los feeders son personas que se alimentan de una forma tan desequilibrada que pone en riesgo su vida, ya que pasan de estados de desnutrición a estados de obesidad mórbida. Así es. Primero ingieren alimentos hasta llegar a un estado demasiado delgado, para posteriormente aumentar su alimentación al grado de llegar a explotar su cuerpo y sobrepasar los 100 kilogramos. Esto aparentemente les causa un tipo de excitación. Número 4. Los Trolls. Los Trolls es el nombre que se le da a las personas más molestas de internet. Son considerados como una tribu urbana porque existen muchas comunidades y grupos de personas unidas solo para desesperar, enojar y herir a las personas en el mundo web. Están en cualquier sitio en línea y a las personas que ellos atacan los hace ser la escoria de la tierra, es bastante repugnante. Y varios de ellos llegan a ser depredadores online. Número 5. Bebedores de sangre. Los bebedores de sangre, también conocidos como los vampiros urbanos, existían mucho antes de que se estrenara la saga Crepúsculo. Y aunque no secuestran a inocentes para chuparle la sangre, más bien se reúnen en grupos y se cortan a ellos mismos para beber su sangre entre ellos. Es una costumbre más peligrosa de lo que suena, pues es una forma muy efectiva de transmitir enfermedades. Número 6. Bronies. Los Bronies son seguidores de My Little Pony. Esta parecería ser una tribu urbana infantil, pero el problema es que los que llegan a encontrar personas de diverso rango de edades, contando con miembros que sexualizan a personajes de un show para niños, lo cual es bastante desagradable. Número 7. Lolitas o lolis. Una subcultura que surgió de Japón. El principal enfoque de esta tribu urbana suele mostrar a chicas llevando vestuarios del rococó y época victoriana, centrándose en una especie de apariencia infantil. Dentro de éste se pueden encontrar diferentes estilos, como son las lolitas góticas, quienes se enfocan en un estilo más oscuro y gótico, hasta las wa lolitas, las cuales incorporan elementos tradicionales japoneses, mezclando el concepto del kimono y trajes victorianos en una extraña fusión cultural japonesa. Número 8. Proana y Mía. Así es como se le da la terminología clave para la anorexia y la bulimia. La subcultura proana y Mía es una de las más enfermas de esta lista, pues está a favor de la anorexia y de la bulimia, lo cual sabemos que no es nada sano. Algo que destaca de todo esto es en los infinitos portales web que hablan con estas claves para que siga creciendo la comunidad. La anorexia y la bulimia tienen cura, lo mejor es tener asistencia médica. Número 9. Otherkin. Los Otherkin son personas que se definen como no completamente humanas, sino como mezclas de criaturas mitológicas. Es una subcultura principalmente del origen medieval, y por medieval nos referimos a que tomaron creencias de aquellos tiempos. Basándose en las historias de mitos y leyendas, suelen vestirse como personajes y seres de ficción, y no solo eso, sino que también creen que realmente son seres mitológicos. Número 10. Los Furry. Son personas que se visten de personajes animales antropomórficos, mezclan rarezas humanas con animales o seres que tal vez no existieron. Los consideran como su verdadero yo. Algunos lo hacen por diversión, otros porque es su verdadera capa y algunos con otros fines pervertidos. Número 11. Rockabilly de Tokio. El club Rockabilly de Tokio es uno de los hardcore fans de Elvis Presley con peinados muy exagerados. También son conocidos como los Elvis coreano-japoneses. Lo consideran como un tributo al rey del rock and roll. También realizan presentaciones. Si tienes curiosidad de conocer alguno en persona, la mayoría de estos se encuentran en Las Vegas, en Estados Unidos. Si te gustó el video, no olvides compartir con tus amigos. Recuerda que tu suscripción es lo más importante para este increíble canal. Si quieres ver un tema en particular en el siguiente video, colócalo en la cajita de comentarios. Y recuerda que esto fue la torre de los datos. Nos vemos en el siguiente video.